Hola, guapo. Oye, ¿no nos quieres invitar a dar una vuelta a tu coche? Me encanta tu carro. Gracias, pero no es mío, es de mi jefe. O sea, ¿cómo? Sí, yo soy el chofer. Un simple asalariado más. Vámonos, amiga. Espera, pues igual vamos por unas nieves. Digo, a tu amiga no le molesta que yo sea el chofer. La verdad es que yo solo como en restaurantes, no voy por nieves. Y además mi amiga, pues se fija en puro fracasado, ¿o no? No digas eso. Vamos a dar la vuelta. Pensé que te había llamado la atención, digo, me dijiste guapo. Pues sí, porque pensé que eras el dueño del coche, pero por lo que veo, solo tienes suerte de manejarlo. Pero no me puedes tratar así como un fracasado solo por ser el chofer. Digo, toda profesión tiene su mérito y más si es un trabajo honrado. Pues mira, chofercito de mierda. Entonces, ponte a limpiar este carro, ¿ok? Oye, ¿no te gustaría conocer a mi patrón? ¿Estás soltero? Sí. ¿Y tiene mucho dinero? Sí, mucho. De hecho, esta torre de departamentos es de él y también del restaurante. ¡Oh, my God! ¡Está grandísimo! Mira, ¿podemos hacer una cosa? ¿Le podemos decir que yo soy tu prima y así para que haya más confianza y tú me puedes ayudar? ¿Cómo ves? Sí, me parece buena idea. Igual ahorita voy a recogerla al aeropuerto y él viene en su jeep privado. Igual ya después pasamos por ti. Súper bien, súper bien. ¡Ay, qué emoción! Sí, gracias. Muy bien. Pues entonces dile que aquí vamos a estar y lo esperamos para conocerlo. Sí. Güey, ahí viene tu novio. ¡Ay, el tarato del novio! Oye, ¿tienes novio y así quieres conocer a mi patrón? ¡Ay, cállate! Tú no te metas en lo que no te importa. Oye, ¿qué onda, Yuli? Te estoy llamando desde hace rato y no me contestas. ¿Qué haces aquí, Mauricio? Pues estoy preocupado por ti, te estoy diciendo que no me contestas. ¿Está todo bien? Hola, María. Hola. ¿Quién es él? Él es amigo de Maffer, el chofer. Mucho gusto de hacer. Oye, qué afortunado, ¿eh? Con María, la verdad es una buena amiga. Sí. Mira, amor, te traje dos detallitos. Primero este. ¿Qué es esto? Es un retrato. Espéalo. Te va a gustar. ¡Ay, qué lindo! Mauricio, no me gustan los retratos. ¿Por qué me das esto? Mira, la verdad es que ya me tienes harta. ¿Y sabes qué? Lo estuve pensando y quiero terminar contigo. ¿Qué? Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó? Pues... ¿Qué sucedió? Encontré algo mejor. Tenemos casi tres años, ¿verdad? Tres años en los que te he dado absolutamente todo. ¿Y encontraste algo de la nada? O sea, yo pensé que tú me amabas. ¿Es en serio? Eres un conformista. Llevas años en el mismo trabajo. ¿Y sabes qué? Yo tengo que ver por mis intereses. Terminamos. No sabía que fueras una malagradecida. Yuli. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora ya no merezco esto. Entonces, es que mejor me voy. Pero ¿sabes una cosa? Tarda que temprano la vida te va a hacer pagar lo mismo. Oye, ¿no crees como que fuiste muy grosero con él? La verdad es que él no me merecía. O sea, no me valoraba. Siempre tenía que pagar yo las cosas. O sea, cero. Y además, ¿qué te importa? Tú eres un simple empleado. ¿Y sabes qué? Deberías ir rápido. Rápido por tu jefe. Que lo estamos esperando, ¿sí? Vamos. Ahorita nos vemos. Ay, amiga. Bueno, ya. Lo importante es que voy a conocer al millonario. Y voy a hacer la envidia de todas mis amigas. ¿Qué ahorita pasaste? Mauricio es un buen hombre. ¿Por qué le hiciste eso? Ay, ya, X. Ahorita ya va a venir el patrón y lo vamos a conocer. Ya, no pasa nada. Mauricio. Pues, Mauricio, X, ya. O sea, no importa. Ya se tardó un montón. ¿Dónde está? Ay, no. Ni creas que con esas flores me vas a convencer. Ya te dije que no quiero salir contigo, ¿eh? Yo no te la compré. Entonces, ¿quién? ¿Dónde está tu patrón? Dijiste que ibas a ir por él, ¿no? Mi patrón me pidió que lo disculparas. Le salió un imprevisto de trabajo. Entonces, él es quien te las manda. Ay, qué lindas. Es todo un caballero. Sí. Y también me pidió que te diera una tarjeta. Ahí viene su número personal. Espera que le hables pronto. Le hable mucho de ti. ¿Él es dueño de esta empresa? Así es. ¡Guau! Le tengo que hablar ahorita mismo para escuchar su voz. ¿Bueno? Pero, ¿es tu número? Patrón, por favor. Gracias, Jaime. Disculpe la atarranza, ¿eh? Lo que pasa es que mi esposa está enferma y me está atendiéndola. No te preocupes, Jaime. Yo sé que estás al pendiente de tu esposa, por cierto. ¿Cómo está? Ya, muy bien. Gracias, joven. Qué bueno. ¿Quién es este? Ah, él es Jaime. Es mi chofer. ¿Lo llevo al aeropuerto, entonces? Sí, por favor. De hecho, mañana tengo una junta muy temprano en Nueva York. Vámonos. Pero tú me dijiste que no eres millonario. Sí, así es. Pero cuando supiste que yo era chofer, me trataste como una basura. Es que, o sea, eso fue antes de conocer tu realidad. Ahorita ya te conocí y podemos subirnos otra vez al coche y empezar de nuevo. Oye, pero cortaste a tu novio y aparte duraste horas esperando nada más porque conocerías a un millonario. O sea, yo, ¿cómo crees que yo voy a salir con alguien así como tú? Eres una mujer que no tiene valor. No, 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 mira. No te puedes perder de este monumento. Date la oportunidad de conocerme, por favor. Mira, podemos pasear y ahorita nos conocemos en mi camino. No, gracias. Eh, ¿gustas acompañarme a Nueva York? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Ni se te ocurra subirte a ese coche, ¿ok? Ándale, súbase. Ya quisiera yo. Súbete. Por favor, pero mira, nos pudimos conocer. Dame una oportunidad, ¿ok? Vamos a dar una vuelta, por favor. Deja de estar molestando, ¿sí? ¿Me puedes conocer? Vamos a dar una vuelta, ándale. Con permiso. María, bájate de ese carro. ¡Bájate! Patrón, me voy en el otro coche. Lo veo en el aeropuerto. Claro que sí. Allá nos vemos. Gracias. Cuidado. Sí. Señorita, la tarjeta. El camión pasa en la esquina. El camión pasa en la esquina.